¿Qué es el señor Corral? Tenemos en usted un gran perfil y seguramente haría usted un gran equipo con toda la bancada y particularmente con ese gran coordinador que tenemos, que es Manuel Bartlett. De mi parte, suscribo que usted se incorpore a esta bancada. Lo suscribo. Quisiera también señalar mi total adhesión a esta reserva que presenta la compañera Marcela Torres Peinberg. Porque es precisamente la parte que yo estaba señalando en mi intervención durante el debate en lo general. Y era el hecho de que es injusto que siempre el pueblo consumidor saque la de perder. Es como una pirinola. Ahora, si el precio del petróleo está caro, entonces tú pagas, porque como está muy caro, compramos muy cara la gasolina, entonces tú habrás de pagar esa diferencia. Pero si el petróleo está barato, la gasolina baja, entonces sigues pagando una gasolina cara porque como reduce los ingresos por exportación de crudo al país, de alguna manera se tiene que recuperar el dinero. Entonces, me parece que siempre es un juego perverso para la gente. Sin embargo, es de mi total interés señalar que en los dichos que encontré aquí del senador Corral hace unos minutos, me encuentro una desmemoria respecto de los hechos que relacionan a su partido con la imposición de determinados cobros o de determinadas atribuciones. Por ejemplo, cuando hace unos tres años, pues yo era parte de la sociedad civil, yo trabajaba en una cabina de radio, no tenía nada que ver con el servicio público, pues los contactos que uno tiene con la gente, la vida que uno tiene también, la vida corriente. Nos encontramos con que el IVA en la frontera subió del 10 al 11 y en el resto del país subió del 15 al 16. Y esto, pues, si no tengo mal recuerdo, ocurrió durante las administraciones de este partido. Y no quiero, por favor, que se tome agravio, no quiero molestias porque luego hay sensibilidades muy especiales, simple y sencillamente es parte del debate político. Y también nos encontramos con verdaderos alacranes que eran, no sé si se acuerdan del IDE, del impuesto a los depósitos en efectivo, del YETU, que era otra de las grandes inconformidades del pueblo contribuyente. Recientemente nos deshicimos del control de dólares, que no está del todo cerrado ese capítulo, porque resulta que ahora, después de que hay un decreto, los bancos no quieren acatar el decreto que el presidente de la República afirma, pero ya nos encargaremos de darle seguimiento a este tema. Y particularmente el tema que nos ocupa ahora, que es el de la gasolina. Yo estoy de acuerdo que los compañeros de Acción Nacional estén muy preocupados por el tema de la gasolina, senador Corral, porque usted no deja de ser parte de esa bancada. Sin embargo, perdón, pero si hacemos una cifra rápida, una operación primaria, nos vamos a dar cuenta que este gasolinazo de 3%, que es abominable, que es injusto, y que estoy totalmente de acuerdo en que se ha erradicado, es el equivalente a 3 centavos al mes. Y los que se imponían durante la administración de este partido eran 13 centavos al mes. Un verdadero castigo para el pueblo consumidor. Entonces, simple y sencillamente quise venir aquí para dejar esto en claro, porque sí, yo creo que es muy importante debatir, es muy importante hacer señalamientos sobre las diferentes herramientas con que contamos, particularmente esta ley de ingresos, que es muy polémica, pero no por ello me parece correcto que se pierda la memoria. Estoy completamente de acuerdo con esta reserva. Y lo que es más, yo creo que debiera ser obligación de los senadores de todas las entidades pugnar por una ley de homologación como la que ya contamos en las fronteras y que simple y sencillamente representa el hecho de que en algunas ciudades se esté pagando la gasolina hasta dos pesos más barata que en el resto del país. Es la cuenta, señor presidente. Gracias.